¿Qué importa lo que digan de ti? ¿Qué importa si tú estás, mi amor? Ya no podrán parar A este amor que siento con ti A este amor que vive en mí Nada te faltará Pasará mi boca si al final Tú sola quedarás unida A este higieno corazón Ya no necesito una razón Vivo esta ilusión Enciende, este fuego es mi interior Cada día yo te quiero más Es puro el sentimiento que Sin saber por qué Tienes solo con un beso Cada día yo te quiero más Es fuerte el sentimiento que Quebra el corazón A saber de la razón ¿Qué importa lo que digan de ti? ¿Qué importa lo que digan de ti? A este amor que siento por ti A este amor que vive en mí Nada te faltará Pasará mi boca si al final ¿Qué importa lo que digan de ti? 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 Kака, pastan, per 일�o un mes Cada día yo te quiero más Exacto Es puro el sentimiento que Sin saber por qué Tienes solo con un beso Cada día yo te quiero más, es fuerte el sentimiento que te abre el corazón Hasta perder la razón Pasará mi boca hacia el final, tú sola quedarás unida a quien quemó corazón Ya no necesito una razón, vivo esta ilusión que enciende este fuego en mi interior Cada día yo te quiero más, es puro el sentimiento que te sabe por qué Me quemo solo con un beso Cada día yo te quiero más, es fuerte el sentimiento que te abre el corazón Hasta perder la razón Hasta perder la razón